Y hoy está más cerca la coalición para las elecciones generales entre Izquierda Unida y Chunta Aragonesista. Ambos partidos han acordado en distintos órganos de dirección abrir las negociaciones para una candidatura conjunta. Por un lado, el 80% del Comité Nacional de Chunta ha aprobado iniciar esas conversaciones. Consideran que es un ejercicio de responsabilidad ante la coyuntura actual y establecen unos objetivos políticos irrenunciables. Entre ellos, la defensa de los intereses de Aragón y el autogobierno. Chunta Aragonesista busca la posibilidad de esta coalición con estas condiciones que acabo de decir, pensando en la excepcionalidad de la situación y sin perder de vista que nuestro objetivo es que el aragonesismo político tenga voz en Madrid.